¿Qué tal mis cuates? El día de hoy estamos en la ciudad de San Francisco y el motivo por el que estamos aquí es porque vamos a ir a visitar, no sé si se alcanza a ver aquí un poquito, es la prisión de Alcatraz que ahora es un museo y empiezo a hacer un video cortito nada más para que en breve puedan ver que es lo que se puede hacer un poquito aquí en la ciudad y pues un día bastante bonito, hace mucho aire, San Francisco es un museo, normalmente pues aunque haga sol si está cerca del mar pues va a estar bastante frío porque el agua es muy fría, hay un evento acá atrás, no sé de qué se trata, hay muchos veleros, todo el día va a haber veleros pues aprovechando del viento y en fin con esta parte quería empezar el video pues está muy bonito, muchísima gente afuera corriendo, cosa que no puedo hacer nunca y pues en fin ahorita nos vamos a dirigir hacia el muelle, vamos a tomar un ferry y de ahí a la isla de Alcatraz y pues vamos a ver qué nos depara el destino. Ya llegamos aquí al muelle mis chavos y este es el pierque, el 33 y acá atrás está el el puto donde puedes comprar los tickets, nosotros los compramos en miniaje. No es muy barato pero pues no nada más vienes aquí, vienes a la ciudad, te puedes pasar un día chido y hoy pues parece que no hay mucha gente pero aún así sí, sí es un buen de gente. Entonces ahorita nada más vamos a esperar, salimos a la una y ya les paso unas imágenes a la hora de abordar. Así estamos listos para abordar y este es nuestro bote, se llama el Horn Blower y ya estamos listos para abordar. Con frío y no frío, emocionados de ir a la cárcel. Se ve un poco viejito pero esperemos no se hunda, vamos a pasar listo. Se han enseñado a sobrevivir en una tabla, lo vamos a lograr. Sí. Bueno ya por fin llegamos aquí a Alcatraz, como pueden ver ahí está al fondo el edificio emblemático. Y solo un detalle, el nombre de Alcatraz que tiene esta isla, esta prisión ahora es un parque nacional, federal. Y el nombre de Alcatraz pues es gracias a que antes de que todo esto existiera, existiera esta construcción, pues esta era simplemente una inmensa roca en medio del mar pues llena de pájaros, de alcatraces exactamente. Y eso gracias a un navegante, navegante español y este, vas a explicar que quiere decir eso de los... En cuanto llegamos lo primero que notamos fue eso, ese que escribieron. Y dije a los cholos lo quitaron, no, 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 no. Este, los indios americanos estuvieron aquí por 19 meses y por eso taparon. Ah, no sé si se alcanza a ver cuánto quitaron a ese safe, ya le quitaron el safe time de India porque estuvieron ocupando la prisión por... Y ahorita pues vamos a ver qué, qué podemos descubrir y, y pues qué, qué información te podemos pasar para si la consideras interesante, pues este, vengas a visitar. Bueno, pues mis cuates, entonces, ya voy a concluir el video. Ajá. De concluir aquí el video con esta hermosa vista. Hasta que yo me opine con mi hermosa prima. Ajá, no, para no. Entonces, eh, qué, qué opino de, de Alcatraz. Pues Alcatraz es, es un, es un museo. Es, es lo que es y pues está lleno de historia y la verdad es bastante entretenido. Si a ti te gusta todo lo que tiene que ver con museos, historia, pues vale mucho la pena. Definitivamente vale la pena pagar lo que cuesta. Y, eh, igual si no eres mucho de historia, pues es algo como, pues, divertido al final de cuentas. Y al final de recorrido, pues, estás en esta isla que te ofrece la mejor vista que puedas imaginarte de San Francisco. Es esta. Aquí en la isla de Alcatraz, pues, vienes al final, está este como pequeño pabellón. Y, y puedes ver lo que es el Golden Gate y ver la ciudad de San Francisco. Que aunque se ve que está medio claro, hace aire y está muy, muy frío. Entonces, hago aquí una pequeña, una pequeña imagen de... Aquí se vea el... 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 San Francisco. El... Y... Mas hacia acá, hacia la derecha... El... Golden Gate. Yo tomo ese puente, para ir a dónde vivo. En fin. Amigos. Espero que les haya gustado este video. No se te olvide de darle like y compartir. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Chau.